La de poder acabar con un problema que existe en el casco histórico, que es la presencia de solares vacíos, incentivar a quienes quieran obtener la licencia el próximo año con una bonificación del ICIO del 90%, para que durante el próximo año se pueda reactivar también la vivienda y también la construcción de cualquier obra que suponga reactivación económica para la ciudad y para el casco histórico. Y una vez pasado, el año 2022, actuar con mano dura en el cumplimiento de la norma y de las ordenanzas que existen actualmente. No nos podemos permitir que en estos momentos, en el casco histórico de la ciudad, haya tanto solar, tanta parcela vacía, cuando existe una necesidad de vivienda, cuando además uno de los objetivos principales del Gobierno es reactivar la actividad económica en el centro de la ciudad. Y cuando tenemos herramientas y recursos para incentivar y dar facilidades a los propietarios de esos solares. Por tanto, vamos a incentivar a quienes obtengan la licencia para construir el próximo año, de la misma manera que actuaremos con contundencia a quien no quiera hacer nada en las parcelas que tenga adquiridas y en la actividad privada de quien no facilita, no hace ni deja hacer. De esa manera, pues como saben, si activamos un 90% de licio para el próximo año, podremos recuperar bastante la construcción, también ofrecer vivienda a los demandantes que quieren vivir en el casco histórico y también podremos aplicar la ley para subastar esos solares vacíos en los que no haya ningún tipo de actividad y dárselo a quien sí quiere invertir y quien sí quiere reactivar el centro de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.